¿Qué es la ley? Y no va a haber reforma constitucional, lo va a ser muy difícil, que se logre, aunque bueno, hasta las piedras cambian, de modo de parecer. Pero, si no hay esa reforma constitucional, va a haber una reforma legal. Nos importan dos cosas, lo de reducir el gasto en el INE, porque... Es ofensivo que ganen 400 mil pesos mensuales los consejeros. Y lo otro que nos importa mucho es evitar la compra del voto. Y eso lo podemos lograr con la ley, sin la reforma a la Constitución. Porque eso está en la Constitución, pero no está detallado en la ley secundaria, como debe de ser. Yo ni los conozco, o sea, al menos este actor es hasta ahora que empezó a hablarse. Que tengo un mes o dos meses que sé de él. Entonces, como yo ando en otras cosas también, no sé. O sea, pero no creo que la gente sepa quién es. O sea, son sectores, pues, los que... El otro día preguntaba yo, ¿cuántos interactúan en Twitter en México? Y creo que la cifra, a ver, para que tengamos una idea, pues, de lo que es la comunicación. Porque a veces pensamos que debe de... ¿cuánto? 2.4 millones activos. 4 millones de cuentas y 2.4 activos. Para un país con 80, 90 millones de ciudadanos o mayores de 18 años. Entonces, todo esto es importante porque a veces se cree que lo que está ahí ya es la opinión general, pues, es una información que todos tenemos. No miento. Supe de este señor hace menos de dos meses y soy el presidente de México. Y no me vayan a decir que es que yo ando en la luna. No, le debo una explicación al pueblo de México. El nuevo dueño de Twitter hizo una encuesta para preguntarle a la gente si se reactivaba la cuenta que le habían cancelado al presidente Trump o no. Esto sucedió después de las elecciones en Estados Unidos. Tanto Twitter como Face cancelaron las cuentas. En su momento, yo estuve en contra de eso. Hay constancia. Y dije que no aceptaba yo ese comportamiento de las empresas de comunicación. Porque ni modo que se iban a elevar a rango supremo. Y ellos iban a decidir quién tenía el derecho de comunicación y quién no. O qué información sí debía de transmitirse y qué información no. No, como los grandes jueces, el Supremo Tribunal de la Censura de la Inquisición en materia informativa. Bien, vamos a iniciar, como todos los lunes, con Ricardo Sheffield, que nos informa sobre los precios, el quién es quién en los precios. Antes, Ricardo, nuestro reconocimiento al equipo de Taincuando, que obtuvo medalla de oro el equipo mexicano en el campeonato mundial de Taincuando de Guadalajara. Es un hecho inédito porque en 24 años siempre estaba en primer lugar Corea del Sur y ahora los mexicanos hicieron esta hazaña y ahora, en lo individual Leisle Escaret Soltero García obtuvo también medalla de oro Daniela Paola Sousa, medalla de oro Carlos Adrián Sanzores Acevedo, medalla de oro César Román Rodríguez Hernández de Plata, Brian Andrés Salazar Pérez, bronce, Brandon Plaza Hernández, bronce y en equipo, oro. Es un orgullo para México y nuestras más sinceras felicitaciones a ellos, a sus entrenadores, a sus familiares y amigos. Felicidades. Y ahora sí, Ricardo, hace poco terminó el juego de Arabia con Argentina, perdió Argentina, pero pues todavía está comenzando el Mundial, hay oportunidades. Y nosotros vamos a estar muy pendientes del juego de hoy de México con Polonia y desde luego deseamos de todo corazón que le vaya muy bien a la selección de México de fútbol. Eso es lo que tenemos y comenzamos con seguridad. Pues enviando un abrazo a familiares, amigos, compañeros de Pablo Milanés, que falleció, un gran cantautor, que escucharon muchos sus canciones, muchos, muchos nos beneficiamos con su música. Y es una pérdida muy lamentable para el mundo de la música, para la trova, toda una época. La de Pablo, la de Pablo, Pablito, como lo conocían. También por la reforma electoral, nos acusa de querer destruir al INE, si me meto. A dar una opinión sobre el AMNA, pues algunos, no todos, desde luego, porque hay muchos universitarios conscientes, pero hay muchos... también conservadores furibundos, a lo mejor me acusarían de que ya quiero destruir las universidades públicas. O desconocer la autonomía universitaria. Entonces, no, no. Y aprovecho también para decir que la marcha del domingo no es para tratar el tema de la reforma electoral. Eso ya está planteado, ya está en el Congreso y estoy a punto de enviar la iniciativa de reforma legal. Pero eso ya lo van a atender en el Poder Legislativo y si se requiere en el Poder Judicial. Si hay alguna controversia constitucional o se declara inconstitucional en el caso de que se apruebe la ley, ya correspondería a la Suprema Corte de Justicia. Eso ya, ya está. Ahora, para el consumo humano, maíz blanco. Y estamos viendo lo de el maíz amarillo. Puede ser para forraje. El consumo humano, no. No hay. Al contrario. Ahora hay, por estas políticas, mucho miedo difundido. Nos vamos a quedar sin maíz si no aceptamos el maíz amarillo. Pues no, vamos a aceptar el maíz amarillo de una vez que se sepa. No, no existe, no. Tenemos las mejores cosechas de maíz blanco y somos autosuficientes en maíz blanco. Y ya somos autosuficientes en frijol y estamos trabajando para eso. Cuando venga la Comisión del Senado le vamos a decir exactamente lo que les estoy diciendo a ustedes. Y ya se los he dicho, se los plantee con mucha claridad en Estados Unidos al secretario de Agricultura y al embajador de Estados Unidos en México. Y sí, los senadores están presionando en Estados Unidos. Nada más que, con todo respeto, las políticas de México las decidimos en México. Nosotros no vamos a Estados Unidos a decirle qué van a consumir. No vamos a decirle, oiga, ya no consuman hamburguesas, son mejores las tortas. Bueno, ya. Presidente, tercero. Viene en miércoles, mañana, a la 1.30, es una visita oficial. También, Gabriel Boric, presidente de Chile, es miembro de la Alianza del Pacífico. Viene Gustavo Petro, el viernes 25, bueno, miércoles Borio. Jueves, Guillermo Lazo de Ecuador, también miembro de la Alianza del Pacífico. Proceso de ingresar. Y el viernes, Gustavo Petro, vienen los tres. Y estamos hablando de cómo hacerle para llevar a cabo la reunión y entregarle la presidencia. a quien le corresponde al presidente Pedro Castillo del Perú. Si lo acordamos, vamos allá, se hace la reunión y se le entrega. porque él es el presidente del Perú. Pero todavía no lo hemos acordado, definido. La marcha es para celebrar de que ya no domina en México la oligarquía. La marcha es para celebrar de que no se permite la corrupción. La marcha es para celebrar de que ahora sí pagan impuestos los potentados que antes no pagaban. La marcha es para celebrar de que tenemos finanzas públicas sanas. La marcha es para celebrar de que el 85% de los hogares mexicanos recibe cuando menos una pequeña porción del presupuesto público. La marcha es para celebrar de que nos sentimos muy dichosos de estar entre todos apoyando a los más pobres. La marcha es para celebrar de que no queremos que en México haya racismo y que vamos ganando esa batalla. La marcha es para celebrar de que no aceptamos el clasismo ni la discriminación. La marcha es para decir que está triunfando nuestra estrategia de atender las causas que originan la violencia. La marcha es para decir que la paz es fruto de la justicia. La marcha es para decir que ya son 12 millones de adultos mayores que tienen una pensión. Pues sí, es una invitación abierta a todos los ciudadanos. En el caso de los servidores públicos, si no tienen una actividad y es domingo, pueden asistir porque son ciudadanos. Y es un acto para celebrar el que, a pesar de los pesares, se ha ido avanzando en nuestro país. Y es en beneficio de todos porque hemos enfrentado fenómenos externos. Lo más difícil fue la pandemia. La gente está esperanzada, contenta. Entonces, ¿cómo no vamos a celebrarlo? Dicen, no es que no es marcha, va a ser un desfile. Pues llámenle como le llamen. El caso es que vamos a estar todos. Ah, es que van a haber acarreados. Pues no queremos que nadie vaya a la fuerza. Todos por su propio pie, por su propia voluntad. Pero la gente va contenta y no va a ir más porque, en efecto, no hay cómo trasladarse. No habría camiones para tanta gente que quiere ir, que quiere asistir. Porque parece increíble, pero son muy susceptibles de manipulación ciertos sectores. Porque también esa es otra falacia de que el pobre es el menos informado, para no decir otra cosa. No, no. Hay sectores de clases medias y altas que son muy fáciles de manipular, de que les jueguen el dedo en la boca. Imagínense que en las lomas ponían pancartas o lonas. El INE no se toca, porque les metieron en la cabeza de que se iba a destruir, a desaparecer el INE. Ya con alguna gente de esas, aunque hasta las piedras cambian de modo de parecer, pero ya hay algunos con los que no se puede hacer mucho. Hay que dedicarle también más tiempo a orientar a los que tienen una mente más libre de prejuicios. Ya el que tiene muchos prejuicios, aunque se les diga lo que se les diga, si le dicen, esta camisa es blanca, no, es rosada. Por ejemplo, en la Ciudad de México, y esto lo digo porque no lo va a dar a conocer el Reforma, ni la mayoría de los medios. Ayer se votó para que se otorgaran becas a los estudiantes de preparatoria, de bachillerato en la Ciudad de México y que se elevara a la Ciudad de México y que se elevara a rango constitucional este derecho. Pues el PAN votó en contra. Cuando propusimos que se elevara a rango constitucional la pensión a los adultos mayores, el PAN votó en contra. Entonces, ¿cómo no vamos a estar contentos si por primera vez en muchos, en décadas, durante mucho tiempo, el pueblo es el soberano? Es el que manda, es el que tiene el trato preferencial y de manera especial la gente más humilde, más pobre. Y es por el bien de todos, hasta por nuestras conciencias. Imagínense, vivir en una sociedad injusta y qué bueno que se están definiendo porque habían ocultado su verdadero pensamiento, su manera de pensar y de ser. Y ahora, pues es el quitarse la máscara y hacer a un lado la simulación y decir, yo no soy igual, como decía aquí muy bien la gobernadora Indira, yo no soy igual a los demás, yo soy superior, yo soy de sangre azul, no soy indio patarrajada, yo ya estudié en el extranjero, tengo maestría, tengo doctorado, postdoctorado, ¿cómo voy a ser igual que un campesino que no terminó la primaria, la secundaria? se olvidan de que la democracia es igualdad, pero se perturban, se obnubilan. El otro día vi un mensaje en las redes que decía pidan al que vote corruptísimos. El reporte que me dieron, entre otras cosas, ese día es que hubo muchísimo robo de carteras. no se enojen, ¿eh? Pero sí vamos a marchar, va a ir mucha gente del pueblo y de todas las clases sociales están invitados y va a hacer marcha, desfile, van a haber acarreados, pura gente que no va a saber a qué va. ¿Ustedes creen que no va a saber la gente a qué va? va a defender sus derechos, va a defender a la cuarta transformación, va a defender su movimiento, el que han construido desde abajo, entre todos. Felicidades, muchas felicidades. Este, todo lo que sea, estar contentos, alegres, felices, pues debe celebrarse. No, no hay que este, enojarse ni andar con cara dura o amargado, mucho menos frustrarse. Hay que decir gracias a la vida, que nos ha dado tanto. Pues eso es otra cosa, porque, pues yo por lo general no asisto a ceremonias, este, ni bautizos, ni bodas, pero desde hace años, porque me invitan mucho, y entonces, pues, tendría yo que dedicar bastante tiempo. Además, tengo muchos amigos, millones de amigos, hermanas, hermanos, la verdad, hay cariño, mucho cariño, y es recíproco, con mucha gente, no solo mi familia, o mi familia es muy grande, o lo que decía don Julio Scherer, que me comentaba, me decía, cuando yo le planteaba algo, decía, mire, ya usted no se pertenece, piensan que si se quedan con el INE, como está, van a poder contar con un instrumento para el fraude, tan, completamente, equivocados, la gente, ya no acepta el fraude, y, este, y el dinero, porque la reforma a la constitución que nosotros propusimos es disminuir el dinero que se entrega a los partidos, todo eso lo cuidaron, y es comprensible que esta élite corrupta defienda el fraude electoral, porque han hecho uno, dos, tres, diez, veinte fraudes, siempre, por décadas. Lo que es lamentable es que no sólo es esta agrupación, o esta élite fraudulenta de mapaches, los que impiden una reforma constitucional para hacer valer a plenitud la democracia, sino que engañan pues a millones. Entonces, los engañados, muchos, con buen nivel académico, ¿qué hubiese pasado si acaban con Pemex? ¿Qué hubiese pasado si acaban con la Comisión Federal de Electricidad? Este juez que les da amparo a Iberdrola, Gómez y los senadores y los diputados que votaron en contra de la Comisión Federal de Electricidad y a favor de Iberdrola y todavía se molestan cuando se les dice que son traidores a la patria? Lo decía el general Cárdenas, quien entrega sus recursos, los recursos naturales de México a extranjeros, son traidores a la patria, como legisladores votando por empresas extranjeras, pues es lo que hizo Calderón y lo que hizo Cedillo, Cedillo privatiza los ferrocarriles, los entrega extranjeros, acaba con los ferrocarriles de pasajeros y todavía se va a trabajar como asesor a una de las empresas que se benefició con la privatización de los ferrocarriles y Calderón lo mismo de empleado de Iberdrola. Después de ser presidente de México es una vergüenza. Bueno, pero que sigan defendiendo esa política y que voten en contra de las empresas públicas y a favor de empresas particulares y sobre todo extranjeras. ¿Qué es eso? No, no, no. No, pero no. No, de esas cosas no. No, este, no hay que preocuparse. miren, miren, este, si está uno bien con nuestras conciencias, si está uno bien con el prójimo, este, y la gente cuida y la naturaleza y la suerte y la suerte y el creador. imagínense cuántas buenas vibras, bendiciones, oraciones, cuánta protección. y el pueblo es mi ángel de la guardia. Entonces, no hay nada que temer, este, vamos hacia adelante y ya saben, es que la libertad no se implora, se conquista y vamos hacia adelante todos, todos, todos y en Santa Paz. Esa es la enseñanza de Gandhi, de Mandela, de Luther King, la no violencia, ese es el camino, la fuerza de la razón. Entonces, vamos hacia adelante y no odiar, no vernos como enemigos, vernos como adversarios y decía yo como adversarios a vencer y me gustó mucho lo que hizo este pensador, crítico, creativo, que lo estimo mucho, que me cae muy bien, a lo mejor lo perjudico, pero el compañero quiso una camiseta. Sí. ¿El diosmo? Sí. ¿El diseñador? ¿El diseñador, ¿no? Sí. ¿El diseñador? Sí. De fresco, disculpa por haberlo mencionado, pero este, porque luego les va re mal a los que menciono. ¿El tuite? Sí. Sí. pero este, no, no, no hace falta llevar camiseta de... Ni un color especial. ¿Mande? Ni tampoco un color especial. No, 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 no. Lo que hay que llevar sí es posiblemente un sombrero o una gorra por el sol. Ah, eso sí. Guitarra, violín, acordeón, batucada, banda, marimba. Este, bueno, los, hablaba yo de, vienen compañeros también inmigrantes, que son bienvenidos, bien recibidos. Entonces, vamos a, mañana vamos a hablar más de eso, de, para que, eh, ya los que vengan, que sepan cómo va a ser. Sí, porque van a venir muchos gobernadores, ¿no, presidente? Bueno, para comenzar la conferencia, la conferencia, quiero lamentar mucho el fallecimiento, el asesinato del general brigadier José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas. Se decidió llevar a cabo un operativo en el municipio de Pinos, Zacatecas, y él fue encabezando este operativo. Participaron otras autoridades por, eh, la demanda ciudadana de secuestros en esa región y de involucramiento también de policías locales, de asociación delictuosa entre delincuencia y policías municipales. Entonces, hubo una agresión él bajó de la camioneta, le tiraron, lo hirieron, se llevó al hospital y falleció. Lamentamos mucho este hecho, le enviamos un abrazo solidario, fraterno a su esposa y a sus tres hijos. Nosotros respetamos mucho al presidente de Bori, como respetamos a todos los presidentes, más en su caso, que viene de un movimiento de izquierda y desde luego que es completamente libre para manifestarse, para expresarse. Acerca de la reunión de la alianza del Pacífico, estamos en eso, él va precisamente a platicar con el presidente de Perú, con Pedro Castillo, creo que la semana próxima. Yo le pedí que se hicieran consultas entre ellos para ver qué se resuelve. El presidente Lazo, ayer me comentaba que él está dispuesto a ir a Perú, que ya lo hizo, tienen una organización de vecinos en América del Sur y le impidieron que él entregara o mejor dicho, le impidieron al presidente Castillo trasladarse a Quito, a Venezuela, digo, a Ecuador y fue el presidente Lazo a Perú, fue a Lima a entregar de cómo va a estar la marcha de los que vienen acarreados, ¿saben por qué vienen acarreados? A este y aprovecho para invitarlos, son muchos acarreados porque están muy contentos por el combate que ha habido a la corrupción, hay millones de personas que van a venir acarreados porque vienen a celebrar de que ya no domina la oligarquía en México, vienen muchísimos acarreados que están contentos de que haya una auténtica democracia en nuestro país, vienen muchísimos acarreados que están contentos porque el presupuesto público ya es verdaderamente público y no se queda en manos de una minoría y se distribuye con justicia y alcanza a todos como nunca había sucedido. No pueden venir todos porque no hay camiones, pero imagínense, son 12 millones de adultos mayores que reciben una pensión que antes no recibían. Son bien vistas. Una de las cosas que debe celebrarse es que vivimos en plena libertad. Imagínense para que los más destacados y famosos ultraderechistas del mundo vengan a México a hacer su reunión y nadie les diga nada. Fíjense qué país vivimos con más razón a los opositores o quienes protestan ejerciendo sus derechos en México. No hay represión. A nadie se le impide manifestarse. Cuando los del bloque conservador hicieron su marcha o movilización se les ofreció que vinieran al Zócalo y sigue abierta la invitación y que sigan ejerciendo sus derechos para manifestarse y nosotros tenemos la obligación de garantizar las libertades y el derecho a disentir. Eso es la democracia. creo que en la campaña del licenciado Peña Nieto se descubrió un movimiento de dinero de un depósito y se fue a ver al supuesto donante pero estoy hablando de millones de pesos me acuerdo que en Chihuahua y era una vecindad y no existía una casita humilde y no existía la persona y aparecía tú debes de saber cómo le llaman los del Banco de México porque pues todo era lo mismo tampoco ha cambiado mucho pero no lo que aparece del Banco de México en los depósitos tiene un nombre es un registro de transferencia pero tiene un nombre no este este ¿qué creen que hicieron en el Banco de México? estando el premiado al que ahora condecoraron en España sí cárcel borraron el el ¿es qué? espé 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 la voy a lo borraron lo borraron y el